Bueno, pues chequen esta ocasión para explicar los acordes de la sevillana de los romeros de la puebla titulada Al camino le sobran pisadas, que me la había pedido un suscriptor, Seguilla en tercer traste. La primera letra y la segunda es uno en do, cuatro en mi menor, una en si séptima, uno en la menor, uno en mi, uno en si séptima y ritmo séptimo. La segunda letra es lo mismo, do en mi menor, cuatro, una en si séptima, la en menos una, mi en menos una, si séptima, una y setto. Y le chivilla, cinco en la menor, mi en menos una, do en una, si séptima, dos y golpe final en mi. Cuántas veces haciendo el camino te vi quitar, te vi quitar, cuantas veces haciendo el camino te vi quitar, cuantas veces haciendo el camino te vi quitar. Te vi quitar, cuantas veces haciendo el camino te vi quitar, cuantas veces haciendo el camino te vi quitar. Cualquier duda me la consultáis sin problema.